En el marco del Buen Fin, aquí en Oaxaca, los maestros de la Sección 22 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación bloquearon por cuarto día consecutivo las tiendas comerciales y departamentales de la capital oaxaqueña. A continuación, más detalles. De esta forma, un reducido número de profesores de la Sección 22 permanecen a las afueras de Plaza del Valle para impedir las actividades comerciales de este centro. Colocaron 43 sillas metálicas con la fotografía de cada uno de los jóvenes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero. Pancartas colocadas y entendederos en el área del estacionamiento reflejan la inconformidad del magisterio en diversos puntos, desde su rechazo total a las reformas estructurales del gobierno federal hasta la aprobación del peteo en el Congreso local, la aparición comida de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa, desaparición también de la Sección 59 del CENTE. Juizo político a Enrique Peña Nieto por mencionar algunos temas. Este bloqueo se realiza en el marco del último Día del Buen Fin y que el Magisterio Oaxaqueño califica de prácticas comerciales enfocadas al consumismo y enriquecimiento de tiendas transnacionales. Este bloqueo es alterno a la marcha por Ayotzinapa, que este día arribó a la capital oaxaqueña en busca de justicia por los jóvenes normalistas desaparecidos. Con imágenes de Alan Ramírez, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón.